Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos transitando este tiempo de cuaresma, tiempo de preparación a la Semana Santa. Para los creyentes es un tiempo importante, porque es una oferta que nos hace el Señor para lograr llegar a vivir el acontecimiento central de nuestra fe de la mejor manera posible. Por eso los 40 días previos, como lo hemos empezado el 2 de marzo, es una invitación. ¿A qué cosa? A la conversión y a la reconciliación. Por eso decíamos en el primer día de la cuaresma que San Pablo, desde la Biblia, desde la Sagrada Escritura, San Pablo nos decía déjense reconciliar por Dios. Es un llamado a la reconciliación, es un llamado a la conversión. En este tiempo en que vivimos tan convulsionadamente, este tiempo en que vivimos tan desaforadamente, vivimos de una violencia insólita, una guerra que nos aterra, que nos asusta, la violencia también en nuestras calles, la inseguridad. Es un llamado a la reconciliación, reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos. Es un llamado también a la conversión. Convertirse significa volver al estado original, volver como éramos, volver a la vida que Dios quiere. Convertirnos es cambiar. Y muchas veces nosotros cuando estamos, decimos, con la soga al cuello, con el agua al cuello, le pedimos a Dios y le rogamos, pero después muy pronto nos olvidamos. Y cambiamos de camino y renunciamos a ese Dios que nos busca, que quiere nuestro bien. Ese Dios, como leíamos en la iglesia el domingo, ese padre amoroso que espera el regreso del hijo, de ese hijo que se fue de la casa. Nosotros somos obstinados. Tropezamos, tropezamos no una, varias veces con la misma piedra. ¿Cuántas guerras ha habido en la humanidad? Y sin embargo, seguimos provocando las guerras, haciendo la guerra. Porque no, no cambiamos el corazón. Nos maquillamos con algunas cosas, el cambio no es profundo. Porque cuando hablamos de cambiar, cambiamos lo estético, una cosa estética nada más. Lo que Dios quiere es un cambio de corazón, es una conversión, es cambiar nuestra vida. Y la cuaresma es una propuesta. Miren, miren lo que dice la palabra de Dios del libro del Éxodo, que estas lecturas que vamos a escuchar en estos días, y que escuchamos hoy, o en los días de cuaresma, el llamado a la conversión, lo obstinado que somos. Y fíjense ustedes, este libro del Éxodo, muchísimos siglos antes de Jesucristo, ¿no? El pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Que sale, que estaba cautivo en Egipto, que vivía en la cautividad, en la esclavitud, le pide, le ruega, le clama al Señor que los libere de esa esclavitud. Y el Señor le envía a Moisés. Y Moisés, bueno, el paso del Mar Rojo, ¿se acuerdan? Pasa el Mar Rojo, esa es la pascua del pueblo judío. Es pasar de la esclavitud a la libertad, esa es la pascua. Los cristianos que creemos en Jesús, celebramos la pascua pasando de la muerte a la vida, y a la vida para siempre, la resurrección de Jesús. Pero miren ustedes, el Señor dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, y le envía a Moisés para que los libere. Ya del otro lado, en la libertad, ese pueblo, miren ustedes lo que dice. Dice, el Señor le dijo a Moisés, baja enseguida porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Miren qué palabra fuerte que usa el Señor. Le dice a Moisés que si había ido al monte, a subir a la montaña, a rezar, a encontrarse con el Señor, vuelve pronto porque ese pueblo que es sacado de Egipto, se ha pervertido. Pervertirse es desviar de camino, es dejar de ser lo que éramos, es renunciar a la verdad, al camino real, al amor, a la verdad, a la vida. Dice, se han pervertido, ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido, se han apartado del camino, ese camino de libertad que les señaló el Señor. ¿Y qué hicieron? Adoraron a otro, inventaron un becerro de oro, lo pusieron ahí y lo adoraron. Es que no es imagen de nuestra vida. No adoramos a veces el poder, el tener. Nosotros no adoramos, no renunciamos al verdadero Dios y nos vamos detrás de otros dioses, del dinero, del Dios dinero, del Dios poder, del Dios guerra, del Dios del odio, del Dios corrupción. No vamos detrás de eso. No hemos renunciado muchas veces a esa propuesta que Dios nos ha hecho. Y miren lo que sigue diciendo. Dice, después se postran delante de él, le ofrecieron sacrificio y exclamaron, este es tu Dios Israel que te hizo salir de Egipto. Luego siguió diciendo, yo veo que es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. Dice, de ti en cambio suscitaré una gran nación. Dice, yo veo que es un pueblo obstinado. Otra palabra, obstinado. Primero era pervertido, un pueblo pervertido. Cuando provocamos la guerra, cuando provocamos la muerte, cuando robamos a los jubilados, cuando no le damos lo que tienen que tener las obras sociales, cuando descuidamos a los ancianos, cuando descuidamos a los niños, cuando no pagamos el sueldo que corresponde, cuando ninguneamos a las personas, ¿no estamos acaso pervirtiéndonos? ¿No es eso la perversión? Y dice rápidamente, y no somos obstinados en empeñados en obrar el mal, como dice la palabra, como dice el libro del Éxodo, en el capítulo 32, versículo 7. Es interesante que lo lean. ¿No somos acaso obstinado? Por eso déjame obrar, dice el Señor. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, haré una gran nación. Y ahí viene la intercesión. Moisés, que le dice, Señor, déjame. Yo voy a tratar de recuperar este pueblo. Voy a tratar de hacer, voy a tratar que este pueblo vuelva el camino. Porque la misericordia de Dios es más grande todavía. Y por eso se le da otra oportunidad más, ¿no? Otra oportunidad a ese pueblo desviado. Como nos la da también a nosotros el Señor. Por eso, en este tiempo de cuaresma, escuchemos la palabra, ¿no? Esa palabra de Dios que nos dice, no nos apartemos del camino de la verdad. Cada uno construyamos la verdad. Nada de violencia. Ni aún defendiendo los valores que cada uno quiera defender. Pero hagámoslo en paz. Ya hay mucha violencia en el mundo y en nuestro alrededor. No seamos pervertidos y obstinados, como dice la palabra. Muchas gracias. Los espero mañana viernes al Vía Crucis 1830 en la Parroquia San Pablo. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere.